Fuiste mi sol en cada mañana Y esas tardes bellas cuando me hacías reír Al atardecer me diste el beso que marcó toda mi vida Y aún conservó el recuerdo en mi piel Se asomaba la luna y suspirábamos los dos La noche estrellada fue testigo de un amor Que duró mil noches hasta que llegó a su fin Y te has marchado, y te has marchado Y no supe más de ti Te extrañaré contigo y siento a mi corazón Y por las noches te recuerdo y no puedo olvidar El amor que viví junto contigo, amor, amor Te extrañaré cada instante y cada momento De nuestro amor Ya sin tus besos y caricias el mundo llegó a su fin Eres tú, el amor de mi vida Fuiste mi sol en cada mañana Y esas tardes bellas cuando me hacías reír Al atardecer me diste el beso que marcó toda mi vida Y aún conservó el recuerdo en mi piel Se asomaba la luna y suspirábamos los dos La noche estrellada fue testigo de un amor Que duró mil noches hasta que llegó a su fin Y te has marchado, y te has marchado Y no supe más de ti Te extrañaré Junto contigo y siento a mi corazón Y por las noches te recuerdo Y no puedo olvidar El amor que viví junto contigo, amor, amor Te extrañaré Cada instante y cada momento De nuestro amor Ya sin tus besos y caricias el mundo llegó a su fin Eres tú, el amor de mi vida ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Gracias por ver el video.